Bien y seguimos con información. En este caso supongo que todos conocen ya el exabrupto de la vicepresidenta de Venezuela quien al referirse a nuestro presidente de la república lo calificó como Lacayo. ¿Qué opinó Álvaro Delgado respecto de este insulto? Ahí lo tenemos. En las últimas horas la venezolana expresó en su cuenta de X que el presidente Luis Lacalle Pou tiene cara de Lacayo debido a que su criterio se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. De esta forma, Delsi Rodríguez respondió a las recientes declaraciones del presidente sobre la falta de democracia en el país caribeño y agregó le vendría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. A esta polémica se sumó el precandidato por el partido nacional Álvaro Delgado quien se mostró molesto con la jerarca venezolana y reiteró su propuesta de que los precandidatos de todos los partidos pidan elecciones libres en ese país. Esto demuestra que cuando no hay argumentos, insultos. Porque a Venezuela, a la vicepresidenta de Venezuela, no a Venezuela, al gobierno de Venezuela debería darle vergüenza estar todos los días proscribiendo, encarcelando opositores y cada vez alejarse más de lo que en su momento fue un país de referencia democrática. ¿Qué es lo que estoy proponiendo yo? Que los candidatos de todos los partidos políticos dentro de los cuales va a salir el presidente de la República firmemos una carta pidiendo por elecciones libres en Venezuela, este país hermano que tanto queremos por la liberación y desproscripción de María Corina Machado y de estas nuevas dirigentes opositores para garantizar elecciones libres. Estamos a la espera de qué es lo que van a hacer los candidatos del Frente Amplio. La verdad me cuesta entender por qué tienen tanto prejuicio para hablar las cosas por su nombre. Cuando no hay democracia, hay dictadura. Cuando no hay elecciones libres, hay dictadura. Cuando hay presos políticos, hay dictadura. Cuando no hay libertad de prensa, hay dictadura. Cuando hay proscripciones de personas para ser candidatos opositores, hay dictadura. Es tan difícil, tan difícil. Tanto compromiso hay. Así que esperemos que sea una firma de todos los partidos políticos reclamando libertades en Venezuela. Gracias.